Familiares de reclusos de La Picota denuncian que varios de ellos están en graves condiciones de salud. Inaudito que en un patio donde hay 250 personas no haya agua permanente. Llaneros alertan sobre aumento de la delincuencia en Villavicencio. Cuando no tienen paz o droga empiezan a matar la gente, a atacar. En paz tomás desplazados por amenazas. Genera un poquito de zozobra. Colombia esperanzada en los diálogos de paz que se iniciaron en Oslo, Noruega. El Senado prioriza proyectos de ley. La crisis hospitalaria en primera línea. Ya está en operación el RUS. Le contamos de qué se trata. Y así lo puede hacer en cualquiera de los seguros. Espere, quienes sacaron tarjeta roja y amarilla y la figura de la semana. El coleo en el Meta, una fiesta que congregó a propios y extraños. Bien, para contar. Espere cómo se preparan los senadores ante un desastre natural. Qué susto salió. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Gloria, se iniciaron formalmente los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en Oslo, Noruega. Por su parte, los negociadores hablaron sobre este proceso de paz. El gobierno, por su parte, ha manifestado que sólo se discutirán los temas de la agenda. Y el Congreso de la República ha dicho que espera que no haya paz exprés ni diálogos eternos. Tres precisiones sobre las declaraciones de las FARC hoy en Oslo. Primero, la mesa de diálogo no es para terminar el conflicto político ni para ponerse de acuerdo, sino para terminar el conflicto armado interno y que puedan hacer políticas sin armas y con garantías. Segundo, no habrá paz exprés, pero tampoco diálogo eterno. Y tercero, habrá participación ciudadana, empieza el 24 de octubre en Cincelejo, Sucre. 16 reuniones, 8 asambleas regionales, 3 mesas de trabajo, canal de comunicación entre los colombianos y la mesa de La Habana. Se espera también en este proceso que las FARC tengan en cuenta a las víctimas. Aquí en nuestro país, la esperanza de cada uno de los colombianos por la paz aumenta. Esto es lo que la gente dice en Florencia y Popayán sobre este inicio de conversaciones. La paz para los pueblos indígenas es tener un espacio donde vivir, tener cómo sobrevivir y cómo mantener la cultura. Habría más inversión por parte de otros países y más trabajo, más empleo y se reestructuraría todo lo que es el campo. Es la iniciación a un proceso que tiene que desarrollar un cambio profundo en toda la equidad social. Varios familiares de reclusos de La Picota protestaron por las malas condiciones en que se encuentran los internos. Al problema de hacinamiento se suma el de salud y alimentación. La información con Tatiana Moreno. En La Picota hay un sobrecupo de más de 3 mil internos, lo que provoca graves problemas de salud. No hay médicos, los chinos enfermos. Para que saquen a una persona tiene que estar muriéndose. Y es imposible trasladarlos a un centro hospitalario. Porque ni los dejan salir, pero tampoco le ingresan los medicamentos. La senadora, Gloria Inés Ramírez, asegura que se deben tomar medidas urgentes para aliviar esta situación. Debe ser primero la salud y el bienestar de esta población, que se está muriendo muchos porque no tiene atención médica. La comida decente también escasea según familiares de los internos. Eso es comida para maravillosos. Se vieron en las vacías que le entran y la calidad de comida que llevan, eso ni para un animal. El problema en este centro carcelario crece cada día, pues sus instalaciones no funcionan correctamente. Hay peces que duran hasta tres días sin agua. O sea, eso es imposible, eso es totalmente inaudito. Las precarias condiciones de salud de las cárceles colombianas será un tema de discusión en la Comisión Séptima de Senado. Otra situación que preocupa a los habitantes del Meta es la inseguridad en su capital, Villavicencio. Los atracos y robos se incrementaron y la gente pide acciones prontas de las autoridades. NS Noticias estuvo en Villavicencio. La gente en Villavicencio denuncia que la inseguridad está en aumento. No tienen paso droga, empiezan a matar la gente, a atracar. Llegan con motos, revólveres, cuchillos y atracan las personas. La policía dice que se están tomando las medidas. Hemos tenido algunas afectaciones, especialmente en el sector de Puerto Gaitán, por el tema de protesta social en las semanas anteriores. Nos colaboran para la seguridad y para las vías. Las autoridades locales aseguran que están al frente de esta delicada situación. Tenemos problemas de inseguridad ciudadana, pero con la creación de la policía metropolitana, con un plan de choque que tenemos en conjunto, alcaldía y gobernación, vamos a superar todas esas estadísticas. Este año hemos logrado disminuir esos niveles, pero todavía persiste el problema. Sin embargo, los habitantes de Villavicencio perciben que la inseguridad se ha incrementado. En Pasto, la situación de inseguridad ha provocado el desplazamiento y las amenazas a sus habitantes. Los casos aumentan y la gente clama por atención prioritaria en seguridad. Hilton Gutiérrez de NS Noticias con la información. Aquí en Nariño, la criminalidad se ha disparado en los últimos meses, denuncian los ciudadanos. La inseguridad también azota al sur del país. Las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común han tomado fuerza en los últimos meses. Estamos sufriendo problemas de extorsiones, problemas incluso ya de desplazamientos forzosos que se han sucedido dentro del municipio. La gente queda totalmente desplazada de sus fincas, han sido erradicados. Hay asesinatos en las calles de nuestro municipio, en las veredas, todo eso se ha vivido. El Senado pide al gobierno acciones urgentes que le devuelvan la tranquilidad a la región. Insistimos en nuestro departamento de Nariño y en el sur de Colombia, el tránsito de una economía ilegal a una economía legal, con programas, con inversiones, con tratamiento, con un marco legal. Los ciudadanos desean que el tema de la inseguridad se incluya en los diálogos de paz con las FARC. Buenas noticias para los habitantes de Choachí, un municipio cercano a Bogotá. La vía que lo une con la capital de la república ya fue habilitada después del cierre de 90 días por derrumbes. Que exactamente fueron tres meses, seis días que duramos perdidos. Ese fue el tiempo que duró en comunicado Choachí de Bogotá por cuenta de un gran derrumbe. Yo diría que era medio día uno de caminata para poder agarrar un colectivo. El alcalde de la población dijo que fueron tres meses de total aislamiento. El turismo quedó prácticamente anulado porque eran muy pocas las personas que visitaban nuestro municipio. La instalación de este puente metálico por parte de Limbías entre Bogotá y Choachí fue la solución a tres meses de restricción en esta vía nacional. Está afectando la vuelta porque están tres horas y media por el otro lado de la vuelta mientras que aquí se gasta una hora. El senador Milton Rodríguez visitó la zona y dijo que se gestionó una solución definitiva. Pero la idea es que a partir del 20 de octubre, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, podamos tenerla habilitada completamente la vía entre Bogotá y Choachí, incluso para tránsito pesado. La reapertura de la vía a Choachí tuvo un costo de 1.800 millones de pesos. La Comisión Quinta del Senado pidió en un debate equidad de género para las mujeres campesinas, las más afectadas en los procesos de restitución de tierras. Como homenaje estuvimos en Boyacá y hablamos con algunas de ellas que trabajan de sol a sol por los suyos. Largas jornadas que van de domingo a domingo es el día a día de estas mujeres que son ejemplos de constancia y dedicación. Estoy pendiente de mis hijos, de mi hogar, también desarrollo actividades un poco más empresarias porque soy la gerente de la organización. Lamentablemente esta labor no tiene el reconocimiento que merece porque su trabajo no es remunerado económicamente de la mejor manera. No es muy rentable trabajar en el campo, entonces hay que guerrearse mucho. Elma Castro, otra campesina dedicada a la actividad lechera, dice que comercializar su producto es cada día más difícil. Ellos aquí en el campo compran una botella de leche, en este momento la están pagando a 650 pesos la botella de leche. Y la llevan a la ciudad de Tuzna y allá la venden a 1.200 pesos. Teniendo en cuenta la situación de la mujer rural en Colombia, el Congreso quiso rendirles un homenaje. ¿Cómo le vamos a ayudar a dar ese empoderamiento que necesita la mujer para poder sacar todas las políticas públicas de desarrollo rural? Para el 2013 el gobierno anunció partidas presupuestales para la mujer rural que supera los 20 mil millones. El Senado incluyó en la ley de presupuesto recursos importantes para vivienda rural. Colombia espera combatir el déficit de vivienda rural en el 2013, por eso en el Senado se pidieron más recursos. Para la adquisición o mejoramiento de vivienda rural por 250 mil millones de pesos. Las condiciones de vida de los campesinos colombianos son precarias según el senador Manuel Enríquez. Hoy nuestros campesinos viven en unas cazuchitas allí sin los elementales servicios públicos. La propuesta busca favorecer a más de 10 millones de colombianos. En el sector rural viven 11 millones de colombianos, más de la mitad en la pobreza. Gloria, es hora de hacer una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una nueva imagen, un nuevo concepto, más dinámico, más noticias. Ahora que Juan Felipe, el principal problema, el primer congreso de la... Más colombianos, ustedes son los protagonistas. Control político del Senado, www.senado. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Oye pues, nosotros los países aquí en Medellín, vemos el noticiero del Senado. El presidente del Senado, Roy Barreras, estuvo en Sevilla Valle con los bomberos de ese municipio, a quienes les explicó las bondades de la nueva ley que les garantiza una profesión digna. Con la nueva ley los bomberos podrán profesionalizar su carrera, tendrán seguridad social, seguro de vida y lo más importante, más dinero para su funcionamiento. Eso implica también unos buenos recursos, pasamos de un fondo de 1.200, 1.300 millones al año a un fondo ya alimentado por el gobierno nacional con 25 mil millones de pesos. Con esta nueva ley de bomberos tratamos de mejorar nuestros recursos para poder seguir subsistiendo. Antes de la ley 1575, los bomberos colombianos prácticamente trabajaban con las uñas y así lo reconoce el presidente del Senado. Mientras la ley entra plenamente en funcionamiento, los bomberos del norte del Valle piden máquinas para operar. Ya que contamos en este momento con una motobomba recién comprada, pero no tenemos en qué hacer los traslados cuando se nos presentan incendios forestales. La ley general de bomberos beneficiará a más de 1.200 bomberos oficiales y a más de 26 mil bomberos voluntarios que tendrán una partida inicial de 25 mil millones de pesos. Si se aprueba una ley en el Senado, los soldados bachilleres no pagarán el valor de la matrícula en las instituciones educativas oficiales del nivel superior y el SENA y quienes se vinculen a universidades privadas gozarán de crédito educativo preferencial por el tiempo que duren incorporados al servicio militar. Quisiera, no sé, poder seguir la carrera sea como oficial o suboficial porque pues no sé, me interesaría demasiado servirle a la patria. Valorar las cosas simples. El proyecto pretende que los bachilleres que prestan el servicio militar no se desvinculen de la vida académica. Que no solamente cuando salen tienen la opción de irse de vigilantes a una compañía de vigilancia sino que vean desde el mismo momento en que ingresan la posibilidad de hacer una carrera profesional. Todo soldado bachiller podrá elegir la modalidad de estudio presencial, semipresencial o a distancia ya que el gobierno les ofrece todas las garantías. Hoy en día tenemos más de 70 mil soldados profesionales en el ejército nacional y esto le sirve al terminar el servicio militar como fuente de empleo para seguir trabajando en el ejército nacional. El nuevo contingente se incorporará el 23 de octubre para soldados regulares y el 11 de diciembre de 2012 para soldados bachilleres. La crisis hospitalaria será la prioridad del Senado en lo que resta de este periodo legislativo a pesar de los mensajes de urgencia al gobierno en los que incluya otros proyectos como reforma tributaria y presupuesto de regalías. La demora en citas, la mala atención y el mal manejo de los recursos por parte de las EPS tiene en crisis al sector salud. No, no hay el servicio suficiente para que lo atiendan a uno. No solamente acetaminofén y las pastas que se pueden conseguir. La gente tiene que hacer mucha fila para cualquier cosa, para cualquier enfermedad hasta se muere. La prioridad para el Congreso es cobijar a todos los colombianos que contribuyen a salud y a los que no con un buen servicio. La menos urgente de las urgencias es la reforma tributaria. Entre la urgencia de la crisis hospitalaria y la urgencia de la reforma tributaria nos vamos primero en el trámite de la urgencia hospitalaria. Otras prioridades legislativas serán presupuesto bianual de regalías, ley de traslados presupuestales, reforma tributaria, entre otros. En esta legislatura el Congreso ha tramitado 139 proyectos de ley de los cuales solo 18 son de origen gubernamental. Agradecemos a nuestros televidentes tuiteros que nos siguen en Estas fueron las respuestas al sondeo semanal y la pregunta de esta semana. ¿Qué condena deben tener quienes atenten contra la dignidad de los menores? Estas son las respuestas. Las personas que le hacen daño a los niños tienen que recibir un castigo fuerte porque no es justo con ellos. Arroba Judani 1011 Pena de muerte, no hay nada más que hacer. Arroba David Chalá Depende del rango de agresión, pero en acceso carnal violento y asesinato debería aplicarse la pena de muerte. Los invitamos a participar con la pregunta de esta semana. ¿Cómo ha recibido la atención en salud? Gloria, llegó la hora de la tarjeta roja. De la tarjeta amarilla. La figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? Yo le sacaría a la tarjeta amarilla, a la superintendencia general de salud como entidad. Al gobierno nacional, a los negociadores, muy bien la llegada y el inicio de las negociaciones. El ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, terrible la reforma tributaria que está proponiendo. Y vías. A estas alturas, con todas las vías rurales en mal estado, no ha sido posible que firmen los convenios con los alcaldes para el mantenimiento de estas vías. La figura es Falcao, uno de los mejores jugadores y embajadores de Colombia en el exterior. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por su inteligencia, por su capacidad, por su conocimiento del Estado y del país. A continuación, lo que trinaron los senadores esta semana. Arroba J. Lozano Prensa, los niños primero, las madres comunitarias tienen un derecho y el gobierno y el Congreso la obligación de garantizarlo. Arroba Baena, tenemos que proteger la vida a toda costa sin generar ningún tipo de excepciones. Hashtag no eutanasia. Arroba Senador Ferro, eliminar Saico no es la solución, teniendo en cuenta que tiene más de 6 mil asociados que esperan un reconocimiento por su trabajo. Más de 19 millones de colombianos son beneficiarios de un seguro de vida y la mayoría no lo sabe. Para consultar se creó el RUS, que ya está operando. El senador Mauricio Liscano nos cuenta de qué se trata. Actualmente los colombianos no saben si la casa en la que vive cuenta con los seguros de ley o si son beneficiarios de un seguro de muerte. A simple vista no, no se puede saber. Desconozco totalmente que donde viva tenga de pronto algún seguro. Ni sé cómo averiguar si soy beneficiario o no. El registro único de seguros es una herramienta que permitirá conocer la responsabilidad civil de carro, seguros de vivienda y de vida. Está en una propiedad horizontal, puede consultar si esa propiedad horizontal está asegurada contra terremoto, contra incendio, como le exige la ley. Si a usted se le muere un familiar y quiere saber si ese familiar le dejó un seguro de vida, usted puede consultar en la página web. La manera para ingresar a este sistema es muy fácil, ingresando a la página www.rus.com.com. Aquí está toda la información, seguro de automóviles en cobertura de responsabilidad civil, seguro de vida de grupo individual y seguro obligatorio de bienes comunes. Después de este proceso los usuarios conocerán la respuesta en un término no mayor a 15 días. Maritza, regresamos después de nuestros mensajes. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una nueva imagen, un nuevo concepto. Más dinámico, más noticias. Ahora que Juan Felipe, el principal problema es el Congreso de la República. Más colombianos, ustedes son los protagonistas. Control político del Senado, www.senado. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Aquí en Santo Naci miramos el noticiero del Senado. Nosotros aquí en Nariño también vimos el noticiero del Senado. NS Noticias estuvo en una de las fiestas más importantes del país, el encuentro mundial del coleo en Villavicencio, un acontecimiento para no perderse en la linda tierra llanera. Música, gastronomía, cultura, belleza, moda, baile, deporte y política. Todo esto se combinó en el decimosexto encuentro mundial del coleo que se llevó a cabo en Villavicencio. El coleo es el deporte profesional por excelencia de los llanos orientales. También es una actividad artística propia de la región. Aquí se combinó una trilogía, la de jinete, caballo y el toro. Deportistas de México, Venezuela, Estados Unidos y Colombia, entre otros, participaron en este evento que no solo busca un ganador, sino que une diversas culturas. ¡Viva, viva, viva, viva! El coleo no es una práctica solo para hombres. Aquí también tienen cabida las mujeres. Gracias a Dios tenemos apoyo de los estados que representamos. Esta fiesta es una tradición en Colombia y es por esto que la senadora Maritza Martínez no se pierde detalle alguno de esta fiesta. Esto que ustedes ven hoy lo vivimos nosotros cada ocho días, pero el mundial atrae turismo, dinamiza la economía regional. El evento tiene un poder de convocatoria que trae turismo de todos los rincones de la patria y del exterior. El encuentro mundial del coleo es uno de los eventos más emblemáticos del país. A continuación, los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liébano. La verdad y reparación a las víctimas es el fondo a la reforma a la ley de justicia y paz. El Congreso abogó por las víctimas en este inicio del proceso de paz. Lo que hemos querido hoy es, en primer lugar, reiterar el respaldo del Congreso de la República, de quienes trabajamos en estas iniciativas, a la decisión del gobierno del presidente Santos de buscar una salida negociada al conflicto armado. Este es un momento de esperanza, dijeron los negociadores del gobierno en el inicio de los diálogos con las FARC. Una esperanza que tampoco pierden quienes tienen familiares secuestrados. El Senado aprobó el proyecto de presupuesto. Se dieron recursos importantes para la seguridad en Colombia por 10.5 billones de pesos y para las vías terciarias por 470 mil millones de pesos. Fue radicado el proyecto de ley antimonopolio. Ninguna empresa de telefonía celular podrá tener más del 30% del mercado nacional. El monopolio es mala calidad del servicio, es tarifas muy altas, que es lo que estamos sufriendo los colombianos. Entonces se establece que ninguna empresa podrá tener más del 30% de los ingresos del sector. Eso abre la posibilidad a que entren nuevas empresas. El daño ambiental en la Amazonía le preocupa al senador Jorge Guevara, quien estuvo en una reunión del Parlamento Amazónico. La situación de los ríos muy compleja y, por supuesto, el de la población supremamente abandonada. La eutanasia sigue generando debate. El senador Carlos Baena dijo que Colombia se puede convertir en un país de muerte. Como no hay salud en Colombia para atender a los enfermos, entonces así las EPS se van a quedar liberadas porque esto es costoso. Entonces la salida fácil es, no, pues permitámosle a la gente que se suicide. Drásticas medidas tomó el presidente del Congreso. Amplió los días de plenaria y anunció sanciones por ausentismo. Las plenarias donde hay proyectos de ley y en las cuales se ausente un senador, si suma seis faltas a seis plenarias donde se aprueben proyectos, esto significa pérdida de investidura. El Congreso condecoró a la Universidad Los Libertadores por soporte a la educación en Colombia. Así se preparan los padres de la patria ante un desastre natural. En el caso de estos eventos, qué susto salir corriendo. Es encomendarse a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y nosotros los ocañeros también nos invocamos a la Virgencita de Torcoroma. Primero el pito cerca a la cama, la linterna, el radio con pilas, y definitivamente los primeros auxilios por si de pronto hay algún herido. La próxima semana más temas para contar. Hasta aquí la información en NS Noticias. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.senado.gov.co donde ya pueden ver este noticiero. Gloria, también a conectarse en las diferentes cuentas de Twitter, arroba noticierosenado y arroba senado.gov.co y a escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por Radio Nacional de Colombia. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Gracias por ver el video.